¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso vamos a hacer la primera apertura de esta actualización Hay que decir que es una apertura un tanto diferente porque no solo vamos a abrir cajas, vamos a coleccionar lo que viene siendo todo el sistema de recompensas Lo vamos a hacer muy 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 rápido porque aun haciéndolo a pestillo el vídeo se va a hacer largo Ya tengo bastante experiencia con apertura de cajas y sé que esto se tarda, así que vamos a por ello 115 de oro, de momento va a salir muchísimo oro, de momento va a salir muchísimo oro hasta que nos salga uno de los nuevos brawlers En ese momento empezarán a quitarnos oro y nos empezarán a dar más puntos de poder Lo que nos interesa es que nos salga un brawler rápido, ¿vale? Si nos tarda en salir un brawler pues entonces tendremos muchísimo oro pero muy pocos puntos de poder Tampoco es que sea realmente importante porque en los próximos días en la tienda nos van a ir saliendo puntos de poder Pero ya os digo que cuanto antes mejor para poder jugar hoy con ellos con un nivel adecuado Fijaos que me están saliendo hasta 144 de oro, lo cual es una auténtica barbaridad Pero necesitamos que nos salga un brawler rápido, ¿vale? Si nos sale un brawler ahora, vale, que hay doble siempre viene bien Si nos sale un brawler ahora es muy probable que le llegamos a tener a un nivel alto, incluso 9 diría Fijaos como sube el oro, que está subiendo a chorro, ¿vale? Exageradamente rápido y necesitamos ese brawler ya, ¿eh? Aunque sea uno de los dos, ya no sé si firmar el que me salga uno, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que con ciento y pico cajas le han salido los dos Pero probablemente sea gente que ha tenido suerte, ¿vale? Llevamos ya bastantes cajas abiertas y ni rastro de un nuevo brawler Venga, que esta apertura tiene que ser épica Si notáis un pequeño corte, es simple y llanamente porque me han llamado al teléfono Si no habéis notado ningún corte, entonces no sois pesados y continuar viendo el vídeo Seguimos, 34 cajitas y de verdad que... Empiezo a estar nervioso, ¿eh? Empiezo a estar nervioso, sé que me faltan muchas cajas por abrir con el tema de las recompensas Pero tampoco son tantas, ¿eh? Entonces necesitamos ese brawler ya, por el amor de Dios Venga, hombre, no será tan difícil que salga un brawler épico Y encima, encima es que tenemos una gran putada Aquí en la tienda a veces sale para comprar un brawler épico En la cuenta secundaria me ha salido, ¿vale? Pero aquí no, por lo cual estoy temblando 25 cajas aquí y yo sinceramente necesito que el brawler salgan estas cajas, ¿vale? Ya empiezo a tener asumido que los dos brawlers no me van a salir Lo empiezo a tener asumido Pero, ojo, ojo, porque... Si no me sale ninguno de los dos ¿Qué coño hago yo hoy en el directo? Gente, ¿qué coño...? ¿Con qué juego? ¡Con Piper! ¡Por Dios! ¡Vamos! Me tienes que salir, me tienes que salir por el amor de Dios Venga, hombre, venga 14 cajas Madre mía, madre mía Que esto se está poniendo complicado Que teníamos casi 70, ¿eh? Teníamos casi 70 cajas, macho ¡Ay! No, puede ser, ¿verdad? Es que, vale, sí, me salieron los dos legendarios y tuve suerte Pero qué mala suerte he tenido yo con esta mierda de las cajas Y otra vez me vuelve a perseguir Seré el único tonto que con 70 cajas no le ha salido ni uno No le ha salido ningún brawler épico Me quedan dos, ¿eh? Madre de Dios Vale Vamos a empezar con el sistema de desbloqueo Aquí, esta va a ser la pantalla Va a ser la pantalla en la cual vais a ir desbloqueando cosas por copas Fijaos todo lo que tenemos que desbloquear hasta 8500 copas que tengo yo, ¿eh? Vamos a ir muy rápido Y... y es que es una putada Ya, ya os voy a... ahora vais a ver por qué es una putada, gente Lo vais a ver muy fácil el por qué es una putada que no me ha salido ningún brawler ya Vale, hemos desbloqueado, eh, showdown Esto, eh, aquí te darían un brawler Lo que pasa es que como yo tengo... como ya le tengo ese brawler pues me dan una caja Aquí me dan keydobler Mira, puntos de poder, ¿vale? Como tengo la cuenta maxeada, como tengo la cuenta maxeada, no me dan puntos de poder Me dan... eh... otra caja, ¿vale? Y estos puntos de poder me vendrían de puta madre para los nuevos brawler ¿Vale? Pero de puta madre Pero como realmente tengo la cuenta maxeada, vale, desbloqueamos haste Perfecto Seguimos Vamos por 400 copas Mirad, otros 25 puntos de poder tirados a la basura Tirados a la basura Y este brawler, eh... estos brawlers ya veo yo que me van a dar guerra, eh A ver, realmente con que me salga uno A ver, si me saldrían los dos sería cojonudo para el directo, ¿vale? Una Big Boss, no hay brawler Eh... sería perfecto si me salieran los dos Pero con que me salga uno para hacer el directo de hoy Yo ya me conformo, ¿vale? Y probablemente en el directo de mañana O sea, para mañana Ya me salga la mierda esa de comprarte un brawler garantizado Que son 170 gemas Y realmente, 170 gemas son 10 euros Entonces, si me salieran los dos Pues son 10 euros que me ahorro Pero ojo Que incluso ahora mismo firmo Que me salga uno hoy Y pagar 10 euros mañana Porque vaya estafa, eh Vaya estafa de unboxing De apertura de cajas De las peores que he tenido Porque es que realmente tengo todo O sea, es que solo me está saliendo oro Tengo todo Todo lo que se puede... Vale, venga Touché Venga, por fin Vale, tenemos directo Perfecto, gente Venga, 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 venga Y ahora puntos de poder Obviamente para Penny Para Penny ¿Para quién va a ser? Para Penny Tiene que ser Y ahora van a salir puntos de poder para Penny A chorro, eh Bueno, si me sale el otro brawler Ya sería redondo, ¿vale? De todas las maneras Epa, Penny Puntos de poder para Penny ¿Por qué me haces seleccionar Si solo me queda un brawler? Dámelo para el que queda No me hagas estar a clicar Puntos de poder de Penny A ver hasta qué nivel le llevamos, eh Yo creo que a 5 o 6 se puede llevar Porque me quedan muchas cajas Por abrir realmente Puntos de poder de Penny Y tickets Y esperemos Esperemos Por el amor de Dios Que me esloque el otro brawler Y ya sería Sería Algo que empezó muy mal Y acabó muy bien Ojo Siempre viene bien Que te salgan al principio Por el tema de que en vez de oro Te den puntos de poder ¿Vale? Pero me conformo Si me salen los dos brawlers Aunque sea tarde Yo lo firmo 300 de oro, eh Ojito, eh Con esa recompensa Puntos de poder de Penny Dan pocos puntos de poder, eh Tampoco te creas que dan muchos Keydobler O milkeydobler Ojito con esa Con esa Recompensa que está muy bien, eh Venga Otros puntos de poder Para Penny 50 de oro Y una megabox La primera megabox que abrimos 282 de oro Puntos de poder de Penny Y 5 tickets ¿Vale? Vamos a dar estos 25 puntitos de poder Para Penny Que se va a quedar con un buen nivel Yo creo Por lo menos para poder hacer el directo de hoy Seguimos con los puntos de poder 38 puntacos, eh Está bastante bien Y claro Es lo que tiene que Es lo que tiene solo tener un brawler ¿Vale? Si me hubiera tocado el otro Estaría repartiéndolo probablemente Pero 75 puntos de poder Muchísimos puntos de poder, eh Muchísimos puntos de poder aquí Una caja Puntos de poder para Penny Y vamos por 5600 cajas Lo que significa que llevamos ya Más de la mitad de las recompensas recogidas Ojo que tenemos ahí una megabox Y se pudiera venir Se pudiera venir Frank, eh Mi brawler preferido de los dos nuevos, eh Venga Venga, sal Vale, pues no tiene pinta Puntos de poder Y serán tickets Muchos puntos de poder, eh Muchos puntos de poder nos han dado, eh 186 O sea, yo creo que Penny Se va a quedar con un buen nivel Un nivel aceptable Ahora lo vamos a ver 75 puntos de poder Muchísimos puntos estamos sacando, eh No sé hasta qué nivel La vamos a poder llegar Pero No sé Bastante Yo diría que bastante Brawlbox Brawlbox Puntos de poder para Penny Y tickets 7200 Esto se acaba Y Frank No va a salir, eh Por desgracia Frank no nos va a salir Puntos de poder para Penny Brawlbox Y a ver si mañana Frank me sale En lo de comprar garantizado, vale Porque obviamente Me lo voy a comprar Pero ojo porque tenemos aquí Una megabox Y aquí se pudiera venir, eh Pues no se viene Puntos de poder de Penny 134 Va a quedar muy alta, eh Ahora lo veremos Eh Vale Brawlbox Y esto se acabó, eh Se acabó, chavales No nos alcanza ya para más No nos alcanza ya para más A 9200 copas Nos da una Big Boss Va Realmente Ahora ya No te dan tantas cosas Por subir Por subir copas, vale O sea que no Hemos, hemos quedado Meh Meh A ver Lo ideal hubiera sido Haber conseguido a Frank No lo tenemos Y nos tenemos que conformar Vamos a subir esto a tope A ver hasta que nivel Lo podemos llevar Hasta nivel Eh 8, vale Casi, casi 9, eh Nos hemos quedado ahí a mitad Penny a nivel 8, chavales Y en Shop Tenemos aquí para comprar Un Keydobler Pero no tenemos para comprar Ninguna oferta De caja épica Y en la cuenta secundaria Si nos ha salido Así que nada chicos A ver si mañana tengo suerte Y puedo conseguir a Frank De momento en el directo de hoy Jugaremos con Penny Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao gente Chau